Espere por mí. Espere aquí, yo voy a volver luego. ¿Ok? Sosa, ¿quieres acabar conmigo? ¡Ah, quedo ahora! ¡Ahora encima! ¡Así es! ¡No piensa! ¡No soy presa fácil! ¡Sigamos ahora! ¡Sigamos acá! ¡Vamos! ¿Quieren acabar conmigo? ¡Ok! ¡Muito bien, sus compadres! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan una vuelta ancha! ¿Quieren brincar? ¡Ok! ¡Vamos a brincar! ¡Vengan! ¿Quieres jugar duro? ¡No! ¡Diga volarlo para un amiguillo! ¡Ah! ¿Quieren endurezano, eh? ¿Cómo es? ¿Gostaron disto? ¡Ey! ¿Quieren más? ¡Gostaron! ¡Ah, ¿no está! ¡Car!" ¡Ayú! ¡Sab! ¡時間 développement! ¡Ah! 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 ¡Morras! 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 ¡Como es, vosotros de la moza, ¿eh? ¡Ainda estoy en la fe! ¡Qué! ¿Quieres que me peguen? Voy a necesitar un ejército para me pegar. ¡Vamos, vengan, me peguen! ¿Con quién piensan que están lidando? ¡Soy Tony Montana! ¡Ahí no soy mejor! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Por ti, tú! ¡No, ¡ahí! ¡Iguento los bales! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir tirando! ¡Nos vemos! El mundo es su. El mundo es su.